Estas son las cinco razones por las que Lopel Astra es candidato a alzarse con el premio Coche del Año y los Lectores de Prensa Ibérica. Estamos ante un modelo histórico en la longeva familia de Lopel Astra. En sus 86 años y sus 12 generaciones, si contamos el Cadet como predecesor, es la primera vez que el compacto alemán cuenta con motorizaciones electrificadas. Y esta es la primera razón por la que Lopel Astra se cuela entre los favoritos alzarse con el premio Coche del Año y los Lectores de Prensa Ibérica. Y es que hoy en día es imprescindible contar con motores electrificados si pretendes que tu coche conquiste a un cliente cada vez más concienciado y convencido de los beneficios de la electrificación. Más concretamente, el nuevo Lopel Astra se ofrece con un motor híbrido enchufable de 180 caballos, al que pronto se sumará otro híbrido enchufable de 225 caballos. Gracias a una batería de 12,4 kWh de capacidad, ambos tienen unos 60 km de autonomía en modo 100% eléctrico, lo que les permite lucir la etiqueta cero de la DGT en su parabrisas y pueden recargar sus baterías en unas dos horas con un cargador opcional de 7,4 kWh de potencia. El motor híbrido enchufable de 180 caballos tiene una respuesta óptima en cualquier contexto. Ofrece reacciones suaves pero enérgicas en ciudad gracias a la entrega inmediata de par en modo eléctrico, mientras que en carretera ofrece la suficiente potencia para realizar adelantamientos a alta velocidad sin complicaciones. Pero eso sí, lo que destaca de este motor es su elevada eficiencia, gracias a la gran autonomía en modo eléctrico y a la frugalidad del motor gasolina cuando se agotan las baterías. Otra condición indispensable de los coches modernos es que ofrezcan la mayor asistencia a la conducción posible y el nuevo Astra sumará en el último cuatrimestre del año el paquete IntelliDrive 2.0, que mediante la instalación de cuatro cámaras perimetrales, sensores de radar y de ultrasonidos, podrá ofrecer el nivel 2 Plus de conducción autónoma. Ahora mismo el Astra dispone del sistema IntelliDrive 1.0, que gracias a la utilización de sistemas de ayuda a la conducción como el asistente de mantenimiento de carril, la alerta de tráfico trasero cruzado, la alerta por vehículos en el ángulo muerto y el control de cruce adaptativo, puede ofrecer una gran asistencia en la conducción para hacerla más segura y confortable. Opel demuestra que el Astra es su modelo estratégico para la marca al ser el primero de toda la gama en estrenar el nuevo sistema de infoentretenimiento, pues para poder así ofrecer al usuario una experiencia mucho más rápida y completa que la anterior generación. Su manejo se parece mucho al de las tablets, a través de una evolución del Opel Pure Panel que ya ofrecía el Mocha, con una doble pantalla de 10 pulgadas, una para la instrumentación y otra sobre el salpicadero. Con estas todo es mucho más intuitivo y digital, aunque Opel acierta en mantener su filosofía de utilización de botones analógicos y con esto se controlan las funciones principales de conducción, pudiendo mantener las manos en el volante y la vista en la carretera. Este sistema utiliza un potente procesador Qualcomm para que sea tan ágil como el manejo de una tablet de última generación. El nuevo Astra también estrena un gran Head-Up Display con más cantidad de información frente al conductor, pudiendo ver incluso parte de la navegación GPS, lo que se acerca a los Head-Up Displays con realidad aumentada. El Compacto es un coche totalmente conectado. Además de conexión inalámbrica tanto con móviles Android como Apple, ofrece hasta tres puertos USB y un nuevo sistema de reconocimiento de voz, para poder interactuar con el coche de una forma más rápida y sencilla. Tan solo diciendo, ¡Hey Opel! Un coche tiene que entrar por los ojos y, desde luego, el nuevo Opel Astra conquista a primera vista. Tiene un diseño muy deportivo, con una línea muy coupé, pese a tratarse de una carrocería de cinco puertas. En la vista frontal, pues destaca la nueva imagen de la marca, conocida como el Opel Visor, que le aporta ese aspecto diferenciador. En el lateral, llama la atención el alargado frontal y las fluidas líneas de la carrocería, mientras que en la parte trasera, el piloto de freno vertical le aporta un aspecto muy racing. El interior ha ganado mucho en calidad general, con un diseño que sin caer en ostentaciones, ofrece un aspecto moderno y atractivo. Combina lo mejor del mundo digital y analógico, por lo que la experiencia de uso es extraordinaria. Al margen de la ergonomía de las plazas delanteras con asientos con certificación AGR, las plazas traseras también gozan de gran confort y es que tenemos espacio suficiente para rodillas como para cabeza, lo cual no roba espacio a un maletero de 422 litros. Si se quiere más capacidad, entonces hay que recurrir al Sport Tourer que crece hasta los 597 litros. Opel se suma a la tendencia de no hablar de precios, sino de cuotas, demostrando su adaptación a la nueva movilidad y a la demanda de los clientes más jóvenes, a los que quiere facilitar el acceso de este vehículo con una cuota mensual de tan solo 230 euros al mes. Pero si hablamos del precio de tarifa, el nuevo Opel Astra está disponible desde 24.660 euros en su versión básica, lo que lo convierte en un coche accesible e interesante si contamos con todo el equipamiento que ofrece ya de base. Y si optamos por un Astra con el motor híbrido enchufable como tiene este, el precio de partida es de 33.667 euros. Tras analizar estas 5 virtudes del nuevo Opel Astra, no es de extrañar que los lectores de las distintas publicaciones de prensa ibérica hayan escogido al compacto alemán para luchar por el premio coche del año de los lectores. Sin duda, va a ser un duro rival. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!